¡Vamos! ¡Vivo! ¡Vamos! Vamos. Otro miento. meta. ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Eso! Cuatro mum! ¡Va! ¡Va назад! 2, 3, GO! ¿Good? Vamos, vivo, vivo. Órale. Quiero 6, GO! Órale. Pasamos, 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 órale. Vivo. Vivo, para, 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 para. Vamos. Listo, 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 listo. ¿Qué es eso? Eso es. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16 3 4 3 4 4 Ya 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 Vamos al sentido vivo 2 3 4 4 veces Es una combinación de seis golpes Vamos otra vez Otra vez Pasamos 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 Otra vez Otra vez Otra vez Pasamos Otra vez Otra vez Pasamos 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 Abajo 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 Viva Tira 3 3 Movemos 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 Bueno